Como una puesta de sol Como este corazón de mudanza, como esa luz Que se va apagando lenta en el sur La luz, esa que nunca se apaga si vienes tú Si vienes tú Tráeme la alegría a casa, el corazón que late verdadero El cielo abierto pa' empezar de nuevo Una razón de más pa' que viviese en juego Tráeme olor a primavera y que la soledad se quede fuera Y venga el tiempo de sentir sincero Como la libertad, como quererte más Como esa luz, que se va apagando lenta en el sur La luz, esa que nunca se apaga si vienes tú ¿Cómo saber esperar a que las cosas vayan pasando?